Las golondrinas, en Reynosa, se juntaron A despedir al relámpago que amaron Sobre su tumba, lágrimas, triste lloraron Y no olvidarte, para siempre lo juraron Adiós, adiós, al relámpago querido Que iluminaran, que crecian, que fue aplaudido Todo el amante del amor Si cada oligo quedaste vivo En el corazón metido Más que un artista, más que un bohemio Más que un poeta Hombre de barrio Hombre sencillo Se te recuerda Solo Dios sabe Como lo hiciste Pa' ser tan grande E imaginamos Como luchaste Cornelio Reina Allá en el cielo Nueva estrella Está brillando Sé que sin duda Desde allá Te están mirando Recordando A tu familia A tus amigos Están llorando Y aquí en la tierra Se te vive Recordando 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 Al cementerio Todo tu pueblo Fue a acompañarte Con gran ternura Ramo de flores Vino a dejarte Todos conscientes De que no existe Con que pagarte Tan bellas notas Que con cariño Tú nos cantaste Subtitulado Gracias por ver el video.